El Poder Judicial dispuso hace instantes la inmediata liberación de Catiusca del Castillo Muro, implicada en la presunta red criminal Los Limpios de la Corrupción, cuyo cabecilla, según la Fiscalía, es su pareja sentimental y exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres González. El fallo fue dado por la magistrada Cecilia Grandez, del IV Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, y también favorece a Norma Muro de Del Castillo. Tanto Catiusca del Castillo como su madre Norma Muro deberán pagar una caución de S barra 20,000 soles para abandonar el centro penitenciario y, además, una vez en libertad, deberán cumplir reglas de conducta, según el fallo judicial. Ayer también recobraron su libertad cuatro de los implicados en esta presunta red criminal. Se trata de César Regalado, Martín Villanueva, Juan Valdivia y Carlos Santa Cruz. Todos ellos continúan siendo investigados por el Ministerio Público.